¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Nadia Ávila y me da mucho gusto poderles saludar en una nueva emisión de su noticiero Líder TV. ¿Qué les parece si iniciamos con la información más precisa y oportuna de hoy miércoles 7 de septiembre? Comenzando en el ámbito local con la información de Erika Morales, ya le habíamos comentado sobre la construcción de un Sam's Club y cada vez estamos más cerca, ya que con una inversión de 160 millones de pesos sobre una superficie de más de 9 mil metros cuadrados, fue colocado la primer piedra de la construcción, la cual estará ubicada en Reforma y Fidel Velázquez, por lo que se pretende que esté listo para el 30 de noviembre. Solamente nos queda esperar la inauguración, ya que con la apertura de este Sam's Club se ayudará la economía de la ciudad al generar 150 empleos. A nosotros nos interesa conocer su opinión, así que llámenos a la línea Líder. El número es el 711-2222. También estamos presentes en las redes sociales, en Facebook nuestro usuario es Líder TV y en Twitter nos puede seguir con el usuario de Líder guión bajo web, así que no dude en enviarnos todos sus comentarios y sugerencias. En el sector salud, con la información de Víctor Quintero, la unidad médica para realizar exámenes de Papa Nicolau, el virus del papiloma humano y la exploración de cáncer de mama, Yohuano Bolaredo y Amas de Hogar de la Colonia Nueva Era fueron las primeras en disfrutar de este servicio gratuito impartido por la Secretaría de Salud en Tamaulipas. El día de hoy continuará el recorrido la unidad en el Centro Comercial Smart Fundadores, donde se pretende realizar en promedio 50 exámenes diarios, siendo la meta a realizar de 2.000 estudios de Papa Nicolau. Desde el 6 al 30 de septiembre, se tiene contemplado que la unidad permanezca en la ciudad, desplazándose por diferentes puntos para acercar los servicios de atención médica a toda la comunidad de manera gratuita. Así que si ve en algún lado esta unidad, no duden en realizarse estas pruebas. Con información de Perla Martínez, en nuestra ciudad hay muchísimo talento. Prueba de esto son los cuatro estudiantes del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo. Ellos son Edgardo Sánchez, Nicomedes Salazar, Estefany de la Cueva y Julio Cárdenas, alumnos del quinto semestre de la Ingeniería Electrónica y Mecatrónica, que se encuentran en la Ciudad de México presentando su proyecto Topes Generadores de Energía Eléctrica, con el cual competirán este domingo en el programa Iniciativa México 2011. Así que mucho éxito para estos jóvenes neolaredenses. En otras noticias, con información de Daniel Sandoval, debido a que de 122.000 usuarios que tiene registrado la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, 22.000 de ellos pertenecen a casas abandonadas, casas deshabitadas o terrenos baldíos, obra negra, los que se han dado de baja, por lo que se pidió al Consejo de Administración separar esas cuentas para no seguir aplicando recargos. Le recomiendo que no se pierda la edición impresa del día de hoy de su periódico Líder Informativo, ya que tendremos en exclusiva una entrevista con el neolaredense Pablo Javier Ortega Salinas, pitcher de los Tigres de Quintana Roo, actuales campeones de la Liga Mexicana de Béisbol. Este talento local también ha tenido la oportunidad de representar a México en los dos mundiales de béisbol que se han jugado en los Estados Unidos. Así que totalmente recomendada esta entrevista, no se la pierda. En las noticias estatales, aparte de los 340 millones de pesos que el Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública destina a Tamaulipas y que envía administraciones debidamente programadas, el Gobierno del Estado ha hecho una aportación de 1.200 millones de pesos más para fortalecer este importante renglón, esto lo reconoció Ramón Ochoa Delgado, secretario del Consejo Ejecutivo Estatal de Seguridad Pública. Dijo también que la compra de 22 vehículos que habrán de ser otorgados a los alcaldes de igual número de municipios que presentarán algún blindaje especial, fueron adquiridos por el Gobierno de Tamaulipas a través de la Secretaría de Administración. El Comité Ejecutivo Nacional del PAN acordó exigirle al alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, solicitar licencia a su cargo luego del escándalo que ha implicado a su hermano Jonás y al secretario de Desarrollo Humano del Ayuntamiento, Miguel Ángel García Domínguez, en supuestos actos de corrupción. Fuentes al interior del órgano directivo a nivel nacional confirmaron que durante una reunión realizada en la Ciudad de México, el Comité Ejecutivo Nacional acordó por mayoría realizar el exhorto al municipio para que enfrente la serie de acusaciones que vinculan a su gobierno con aparentes cobros ilegales al Casino Red. De negarse a seguir el exhorto, se procedería a demandar públicamente al alcalde y que obedezca la directriz y si mantiene la misma posición, se deslindaría al partido de la Administración Regiomontana, con lo cual el PAN ya no reconocería a su gobierno como emanado del partido. Lo invito a que siga en sintonía en Líder TV, no se pierda hoy a las 3 de la tarde el programa Meta con la conducción de Justino Silva y Mario Alejandro, ellos estarán entrevistando a Pepo Martínez, el entrenador del equipo de básquetbol de Toros de Nuevo Laredo. A las 5 de la tarde podrá ver el programa Líderes con Marco Martínez, quien estará platicando con Fernando Ríos Rodríguez, él es el presidente de Seguridad y Participación Ciudadana. Las noticias del acontecer nacional, el presidente Felipe Calderón Hinojosa dio un mensaje el día de ayer desde Los Pinos, donde anunció la creación de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito, la cual responderá a las personas que han sufrido las consecuencias del crimen organizado. Aseguró que dicha Procuraduría viene a cumplir las funciones y a responder el llamado de las víctimas con apoyo por parte del gobierno federal. Entre las funciones que se aprobarán, se aprobará el apoyo jurídico y una defensa legal gratuita en caso de ser necesaria a las víctimas. Además, ayudará en la búsqueda de familiares, dará seguros médicos y apoyos económicos como becas. Y aunque esto no va a regresar la vida de tantas víctimas de la delincuencia, parece que por lo menos ya están tomando medidas al respecto. En la información internacional, dos soldados de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo, fueron detenidos como supuestos violadores de una niña de 7 años en la región de Bení. La niña ya fue trasladada al centro sanitario de una vecina localidad para recibir atención médica. ¿Qué les parece si ahora vamos al otro lado del estudio con Damián Aviña para conocer la información meteorológica. Adelante Damián, ¿cómo estás? Muchas gracias Nadia, bienvenidos al pronóstico del tiempo. Ya estamos a miércoles 7 de septiembre y comenzamos la información del clima para ambos laredos. Para hoy esperamos una temperatura máxima de 38 grados centígrados, que se traduce a 100 grados Fahrenheit. En la escala mínima tenemos una temperatura máxima de 21 grados centígrados y 70 en la escala Fahrenheit. Esta información para ambos laredos. En cuanto a las condiciones de cielo, esperamos un cielo mayormente soleado, que pasará a despejado por la noche. Es todo por hoy en el pronóstico del tiempo, Nadia. Regresamos contigo. Gracias Damián. Hasta que hemos llegado con todas las noticias del día de hoy. Yo soy Nadia Ávila y que tenga un excelente día. Lo espero mañana con mucha más información. Hasta la próxima.